Mano, cuanto me hablo que es de Barranquilla? Ay, me mordea suave que le duele el pie Dale suave Dale suave, dale suave Dale, dale Ey, 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 ven acá, ey Ey, 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 ven acá, ey Ey, 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 ey Tú no sabes, tú no sabes, man Ay, ey, ey Calma, déjame, déjame Calma, déjame, calma, déjame Calma, déjame Papi Tengo una urgencia, necesito que me vayas al hospital de Barranquilla ¿Cuánto me llevas? Papi, dejarte 15, porque hoy con mis hermanitos Le duele la pierna, vamos a tratarlo con cuidado Manito, ven Manito, va con cuidado, va con cuidado Papi, con cuidado Papi, no te asustes Papi, no te asustes Papi, no te asustes No te asustes, papi, eso no va a pasar nada Calma, calma Póntate 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 Dale, dale, dale con cuidado Dale, dale con cuidado Póntale el freno Póntale el freno Póntale el freno Póntale el freno Papi, no sabes, papi Cálmate Cálmate, cálmate Papi, cálmate Nosotros tenemos culpa Para que estés así de flaco Que es que comés malo Papi, aquí hay plata invertida Vamos a dar un incentivo 30 horas para que nos lleves Tenemos la urgencia Pero es con cuidado, cálmate No se va a dañar ni nada, cálmate Mano, hermano, cálmate Dale 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 no 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 papi hermano el 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 sal salud sal dale ven acá ven acá para mi para mi ¡Ey! ¿Tú sabes? ¡Esa ave! ¡Cálmate! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ey! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Qué gordo! La culpa es de nosotros ¡Cállate! Tienes que comer para comerte gordito ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ayúdame con mi hermano! ¡Venticinco pesos! ¡Venticinco pesos! ¡Aguanta! ¡Súbete! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Suéltale el freno! ¡Suéltale el freno! ¡Vamos a caer esto! ¡Vamos a caer esto! ¡Ey! 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 ¡No! ¡Dale tu! ¡Llegas gracias! ¡¿Qué! ¡Uy! tú estás flaco tú no es que tú estás flaco quiere que un comeo a tarde quiere que un comeo a tarde